Buenos días. Desde el Departamento de Epidemiología de acá del Hospital Masvernat, hablando con la doctora Leiva, nos informa que hay un caso de un paciente sospechoso, es decir, una enfermedad viral, pero en estudios se ha realizado la toma de muestra, el paciente presentó fiebre alta y por lo que sospechan podría ser cualquier enfermedad viral, desde un dengue, leptospirosis y otras. ¿Se mandaron a hacer algunas pruebas? Se mandaron estudios donde estarían los resultados próximamente en los próximos días, pero se lo está tratando como una enfermedad infecciosa, pero sin diagnóstico hasta que tengamos los estudios realizados. ¿Dónde mandaron a hacer esos estudios? A Paraná. ¿Hacía por dengue y por leptospirosis? Sí, se está investigando, puede ser una enfermedad como dengue, de leptospirosis y otras, sospechoso, por lo que hay que descartarlo con los estudios complementarios. ¿Han hecho, digamos, algún tipo de... ¿Le han pedido algún tipo de datos y anduvo por algunos lugares endémicos? Sí, es un paciente que es oriundo de Misiones y está trabajando acá en los alrededores de Concordia. Por lo tanto, siempre se busca el nexo epidemiológico para descartar ese tipo de enfermedades. ¿Qué tal la altura del año con respecto a esas enfermedades? Durante el mes de mayo también se suele presentar casos de dengue, por lo que siempre estamos alerta. No nos olvidemos que las temperaturas siguen siendo altas, acompañado de este tema de la lluvia, y que hay casos de dengue en lugares en el norte de nuestro país. La población se traslada y siempre es sospechoso cuando un paciente tiene fiebre alta y hay que descartar y hacer los estudios correspondientes. ¿Se trata de un paciente mayor de edad? Un paciente mayor de edad, sí. Otros datos... No tenemos otros datos, simplemente esto es reciente ahora. Recién nos acaban de informar y lo está manejando epidemiología, el departamento de epidemiología, con médicos de acá del hospital Masbernat.